Cada día aquí comenzaba todo, en la oficina de Enrique Gratas, dando indicaciones de la información que llevaríamos en el noticiero. Y estas eran las frases que siempre nos decía. Las luces de una oficina de redacción jamás se apagan. Después, Enrique pasaba a la sala de producción donde nos reunía a todos y nos explicaba cómo quería cada historia. Se aseguraba de que todo quedara claro. Yo me sentía nerviosa porque yo sabía que producir el show de Enrique Gratas era un gran reto y una gran responsabilidad. Día con día tenía que hacer un buen show que le gustara a él. Y esta es la sala de edición donde el equipo de editores de Enrique da vida a cada una de las historias que ustedes noche a noche tienen en sus pantallas. Cada nota que haces tiene que estar llena de dramatismo, acción, suspenso. La agilidad de este equipo es solo una parte del noticiero. Antes de salir al aire, Enrique pasaba con Osiris Ley para lo que él consideraba su ritual de maquillaje. Aquí, en el estudio, técnicos y camarógrafos iluminaban y engalanaban el set donde el fino y elegante periodista del estilo único transmitía su noticiero. Y donde en las últimas semanas, la belleza y profesionalismo de Adriana Rugeiro dio continuidad al trabajo de un maestro. Cubrir a Enrique cada noche fue definitivamente una tarea bien comprometedora. Es muy difícil llenar la silla de Enrique Gratas. Es realmente imposible llenar su silla. El producto final que ustedes, nuestros televidentes, siempre ven, está en las manos de este talentoso equipo técnico. Para nosotros, con la partida de nuestro querido Enrique Gratas, es el fin de una era y el inicio de un legado que trascenderá por varias generaciones periodísticas. María Teresa Sarabia, cierre de edición.